En febrero del presente año, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó un dictamen que elevaría de 15 a 30 días de sueldo el aguinaldo en México. Sin embargo, esta reforma del aguinaldo doble fue aplazada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador debido a la cercanía de las elecciones de México y no volvió a ser retomada por el Congreso hasta en días recientes por la legisladora del Partido Verde Ecologista, Gabriela Benavides, quien presentó la iniciativa de reforma al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, aunque aún no existe una fecha exacta en la que entraría en vigor la ley del aguinaldo digno. Porque técnicamente en estos momentos económicos ya casi de final de año es inviable. Si pasa y si llegara a pasar que todavía estamos por ahí, mira, ni los aliados como Morena lo han apoyado. ¿Por qué razón? Porque ellos saben la repercusión económica que puede tener en duplicar el gasto y equivaldría a un 12% de todas las prestaciones salariales de incremento. De acuerdo con los expertos, el aumento del aguinaldo representa un desafío para las empresas mexicanas, ya que puede impactar en los costos laborales y afectar la rentabilidad de las compañías, especialmente de aquellas que operan con jornadas laborales de 40 horas. Viene incremento en las cuotas obrero patronales porque se modifica el factor de integración de salario. ¿Esto qué te repercute? En las condiciones de pagar más seguro social. ¿En qué más nos repercute? Nos repercute en el incremento de costos de las empresas directamente. ¿En qué más nos incrementa en las condiciones generales de trabajo? En ese sentido, el experto señala que es fundamental que las empresas evalúen el impacto financiero y desarrollen estrategias para mitigar cualquier repercusión negativa, esto en sus operaciones, preparándose para cumplir con dicha legislación si es que se aprueba. Los trabajadores que podrán recibir el aguinaldo doble una vez que la reforma sea aprobada serán quienes tienen un contrato laboral y que ya cuentan con la prestación del aguinaldo tanto en el sector público como privado. Según datos del Sistema de Información Legislativa, la Comisión de Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados está revisando la iniciativa. Son medidas totalmente populistas para generar ahora sí clienterismo político y sobre todo falsos beneficios porque no va por ahí. En México, la prestación del aguinaldo se estipuló desde 1970 cuando se reformó el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, desde hace 54 años, esta no ha tenido ninguna modificación. Se espera que la reforma del doble aguinaldo entre en vigor el próximo año. Israel Rangel, Meganoticias.